TECPAN está urgido de eventos culturales, tales como la próxima edición del Festival del Relleno de Cuche, aseguró el escritor y bibliotecario Federico Martínez Bello. Señaló que es lamentable que a pesar que en TECPAN existe gente con el talento necesario, la falta de interés o de conocimiento de parte de las autoridades limitan o excluyen toda realización de eventos en los que la cultura pudiera privilegiarse y, a la vez, fomentarse entre la población. Es algo bienvenido, sobre todo, y quiero, voy a aprovechar el medio para agradecerle a Telecable la difusión de estas situaciones y al amigo Francisco que está por aquí presente, que es un promotor cultural, que no siendo de TECPAN, no siendo del Estado de Guerrero, se ha enfocado a divulgar, a hacer difusión sobre la cultura, vamos a decirlo, guerrerense. Y la cultura texpaneca del relleno me parece loable, que se haga, pues, este tipo de actividades, difusión, que la gente conozca de dónde viene el relleno, cómo está elaborado, quiénes han hecho el guiso, quiénes han sido las pioneras de esta comida tan rica, sabrosa, y quiero decirlo, nata de TECPAN. Sí, este, en TECPAN estamos un poco atrasados y no es que mucho en cultura, pero, pues, la culpa es de todos. Nosotros, nosotros los texpanecos deberíamos de hacer actividades, porque tenemos gente culta que puede hacer actividades. Todo el mundo piensa que son los ayuntamientos los que deben de hacerlo. Y me puse a reflexionar el otro día, ¿y por qué los ayuntamientos? Desafortunadamente, la gente que ha llegado al ayuntamiento no son de aquí, son de fuera. Entonces, TECPAN no les interesa, la verdad. Pero, ¿a de ello? ¿Cómo tenemos la biblioteca? Y yo me he fijado, amigo, en otros lados, la montaña, vamos. Las bibliotecas están súper bien. ¿Por qué? Porque los mismos habitantes son los que se preocupan, no el bibliotecario. El bibliotecario hace su función, trabajar. Pero, quien le da vida es el pueblo. Quiere decir que al pueblo debemos empapar lo de lo que tenemos alrededor, que sepa de dónde proviene. El hombre cuando no cuida su casa, la casa se cae, la abandona. Así es con la cultura. La cultura, si no la elaboramos, no la cuidamos, no la extendemos, pues se va perdiendo. Se han perdido muchas cosas que antaño se hacían. El también promotor cultural llamó a quienes fomentan la cultura a no esperar en la iniciativa de las autoridades y ser ellos mismos los que organicen eventos que promuevan la cultura entre la ciudadanía, la cual aseguró está ávida de actividades de este tipo. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.